ya que tal luché los clientes y amigos de biorrat y nuevos días sergio díaz su presentado pero bueno hoy es ya miércoles para que ustedes vean el vídeo vamos a seguir estamos en la semana de presentarles el crecimiento que han tenido los animales a través del tiempo ahorita ya pasaron los meses ellos podemos enseñarles a los híbridos o integrados llevan ya dos meses y cacho no ellos llevan tres meses y medio de vida más o menos algo así y se los vamos a mostrar entonces vamos a empezar con ellos ustedes ven el crecimiento que han tenido y cómo se han estado poniendo y de qué forma no recuerden que de esta apuesta no vendí nada de esta apuesta me quedé todo y es para que ustedes lo dicen vale es el tiempo de vida si bien las rey las rey crecieron más ustedes checan el vídeo de lunes váyanse por allá las recrecieron más pero vean a estas se han estado poniendo más negras el que el color está más negro está más intenso y las manchitas que teniendo las rayas que todavía siguen teniendo se han estado como siendo más chiquitas no está muy curioso todo esto provean la cabeza que tiene la cabeza es totalmente de una negra la indecencia que presenta también es igual es muy fuerte y se ve muy chida al principio parecían obsoletas ya no ya se les está quitando y están agarrando su propio son animales muy particulares son animales únicos digámoslo así porque así se han estado poniendo no no hay comparación con otro tipo de la propeltis o sea como que se aparezcan mucho no lo que más se parecían eran las a las obsoletas pero ya no se han estado pareciendo va se vean y la verdad están muy 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 bonitas y les digo son animales únicos son integrados y vídeos como si les quieran decir no hay ningún problema las para sus partes es más correcto de decirle integrado o es mejor dicho pero bueno ahí van ustedes chequen y es una nos regresamos cerramos están más o menos como por los 35 centímetros de largo es el tamaño que están teniendo y comen súper bien y todo esta es una de las que menos negro tiene entre comillas pero yo quiero que voy a ver si se puede podemos hacer esto quiero que ustedes noten el color de la cara de la cabeza que más es como de las que más negra tiene en la cabeza está súper súper negro pero es el cuerpo de las que más amarillo tiene como más color cremita es las que menos negro llega a tener pero de nuevo no se parece una obsoleta algunas de repente a mí me suena más como a esta esta especie la que tiene la bomba perdón los bomba de cabeza negra se parecen más a ese tipo de animales que es otra especie ¿no? no tiene nada que ver con los reyes pero si se parece a un pitón pero si se parece bastante vean 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 o sea son como anillos que están muy marcados y la cabeza es súper súper negra entonces también he pensado que a futuro la cabeza se les va a marcar así increíblemente negra ya conocen unos adultos y si se van a parecer mucho más a un wombat como ven ya también de la obsoleta se parece muy poquito esta es la que más se llega a parecer pero es muy poco es la que más blanco sacó y pues aparte ya está grandísima la camija ya son cuarenta y tantos centímetros lo que es estarles dando de comer como debe de ser y todo muy bien porque luego hay animales que están bien flaquísimos y todo pero bueno no se les vean esta es la segunda que tenemos ahí le regresamos y vamos a y con otra esta está en una muda que cari todos están comentando en muda pero bueno hasta en donde se les voy a enseñar de hecho hasta los acomodé para enseñarles a ustedes pero bueno aquí hay otra que también tiene mucho negro y está grandísima les digo que ya están como sus treinta y cinco centímetros casi los cuarenta y ya tiene mucho negro y les repito de nuevo la cabeza es lo más bonito que llegan a tener y la otra es que ya están entrando como proceso de muda por eso es que se ven a veces como que con el color un poquito más apagado ayer que estuve manipulando y manejando estaban más oscuritas pero bueno así va chéquenle esta tiene en los lados como que blanco y en la parte de arriba tiene más amarillo más padre y todo yo sigo impresionado de la cabeza tan negra que tiene una compuesta es una cabeza de la negra y se la pusiste a un cuerpo de quien sabe que es el fiente y vean las marquitas como van vean el vientre como se ha puesto o sea está como un poquito está chistoso en el vientre se ve más lo del la idiesencia que llegan a presentar porque todas tienen una idiesencia creo que molesta Alejandro me está invitando a jugar incursiones de este ¿cómo se llama? de Pokémon Go bueno se fueron y vamos a mostrarles una más una más aquí va esta es otra de ellas esta no es cierto esta me confundí esta es la que más negro tiene esta es la que más negro tiene vean o sea de verdad de verdad chéquenme y tiene muchísimo es que se presenta la idiesencia por ejemplo el patrón que tiene también está bueno está increíble ¿no? vean la 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 todo y la cabeza igual les repito súper 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 negra van súper bien súper bonitas mientras estamos con eso ya saben denle like al video denle like al video si son nuevos en este canal bienvenidos y suscríbanse tanto por ustedes para mí nos va a hacer un bien es un gana gana siempre porque ustedes van a tener más conocimiento acerca de estos bichos van a poder ver más este tipo de serpientillas en general van a conocer más y sus animales por obvias razones los que tienen animales van a estar en mejores condiciones porque pues se les va pasando esta información ¿va? este recuerden que la información es poder aunque como que todo les da flojear últimamente el poder ¿verdad? ya nadie quiere eso pero bueno les digo estamos más por el promedio de los 35 centímetros han estado comiendo cada ocho días comen súper bien están durando más o menos cada mes cada mes y cachito este eso es lo lo divertido para que ustedes tengan una idea de cómo va siendo el crecimiento de estos animalitos si se acuerdan tenían como 10 centímetros menos eran súper súper flequitas ahorita ya crecieron no ahí tienen como sus 15 centímetros de más van súper padres el punto está muy muy bonito es todos los animales se va moviendo muy cajeto pero bueno así está y y la regresamos y ya la dejamos ahí de mostrar más fueron como que los animales más a los polos o sea los más claritos y los más oscuros para que vean no hay mucha diferencia si ponen a ver así como con mucha atención y poco a poco si se percatan de este tipo de cuestiones se van dando cuenta de los colores la diferencia y todo lo que llega a como a presentar los animales son muy padres están muy bonitos recuerda que son integrados recuerdamos estos para los que no saben qué onda fueron integrados que quiere decir que es un tipo de hibridación que está entre las negritas y la red de california ¿no? ¿cuánto tipo van a? 8.50 9 minutillos y les voy a enseñar de la misma forma para que ustedes vean ven acá ven acá acá esto es una negrita va de hecho ella es la mamá de estos esta es la integración así porque se des una especie no es que sea la coloración o sea la coloración es parte de la especie es una negrita la mamá de las crías que estaban ahorita pom 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 mordida no vamos para acá regreso esa es la mamá y ahorita les voy a mostrar al papa este año se hizo para los que les recuerdo que aquellas personas que que se van suscribiendo que llegan nuevas al video y todo suscríbanse mis hermanos suscríbanse está muy padre todo esto les vamos a pasar bastante información ya saben y denle like al video este es el papá es un rey de california albino vale entonces por un accidente que tuvimos ahí accidente entre comillas porque pues se movió tantito tuvieron tiempo de estar juntas y a los 5 minutos este gandallo ya estaba encima de la mamá y pues la dejó preñada nosotros pensábamos que no había sido posible porque no es tan fácil llegar a cruzar animales y más los reyes son medio complicados de pero que crean que si se pudo si lo hicieron si es canijo y todo relajo no lo sé tengo que se acerque porque ya saben que las manos me están oliendo a serpiente y pues entre estas puede ser que llegue a haber un accidente y no quiero el día de hoy accidentes de ese tipo vale a ver la belleza de este de este gordo y bueno se hizo una integración entonces entre animales que ya se estaba ahí poniendo órale tú la historia resumida es esa se juntaron y la negrita quedó preñada de este de este animal y los hijos son los que viéramos al principio nos estaban enseñando es una integración no es como una hibridación como ustedes lleguen a ver que de repente entre pues no sé la más común que es el de la mula que es el el burro y la yegua o algo así no sé como esté estos animales como están tan cerca dentro del árbol de separación que hay dentro de su genética es tan parecida hay escritorios que dicen que los reyes de california realmente no son que sean especies diferentes o subespecies sino más bien es la misma especie y son localidades distintas es diferente el pensamiento y todo pero bueno el chiste es que tienen una genética muy muy fuerte entonces si hay una comparación preguntas más normales que me llegan a hacer es oye y entonces se pueden reproducir si se van a poder reproducir no hay ningún problema porque les digo que está muy cerca de la genética es muy muy conjunta entonces no habría ningún problema en cuanto a que salieran estériles nada por el estilo claro que no si llegan a reproducirse de hecho estos animales por eso fue que nos quedamos como los siete posiblemente en un futuro llegamos a hacer un proyecto con otras cosas ahí más o menos para ver qué onda y de la misma forma comprobar qué tan cruzada está la especie qué tan junta está la especie que llegan a tener descendencia y por ejemplo la descendencia de estos hacia donde tiras y eso es un aspecto físico más parecido a las rey o más parecido a las de california o a las mexicanas o sea es más como recuperan ese negro absoluto o le tienden a tener más esas manchas y todo pero bueno de ahí también podemos tener como proyectos para el albinismo cosas así por el estilo que no son muy bonitas son las rey mexicanas albinas no es muy bonita pero bueno son las rey mexicanas blanca este pues bueno esos fueron los híbridos el viernes vamos a estar hablando más de ellos recuerden 4.30 de la tarde horario de México 4.30 del centro de México nos vemos para más videos o sea va a ser en vivo ahí pueden preguntarnos echamos relajo bla 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 hablamos sobre los animales que tenemos ¿sale? entonces ya saben compartan el video denle like antes de compartirlo y suscríbanse aquellos que son nuevos suscríbanse les va a interesar bastante nosotros estamos sacando videos toda la semana ¿vale? les damos gracias a friends atrás de cámara yo soy Sergio Díaz los quiero mucho que estén bien los ¿sale? los